bienvenidos a la bótica de sandra te habla sandra martín y hoy día vamos a ver algunos usos del vinagre de manzana para la salud el vinagre de manzana es algo que suele estar en cualquier hogar porque porque normalmente se utiliza en diversos alimentos y preparados alimenticios tales como aderezos para ensaladas adobos encurtidos y conservantes de alimentos pero también es un remedio muy popular y natural para numerosos problemas de salud aparte de natural y popular también es eficaz que es lo importante y es lo que siempre queremos en este canal ofrecerte remedios caseros remedios naturales que sean naturales y eficaces entonces vamos a ver que en qué casos podemos utilizarlo mira va a aliviar el dolor de la artritis por sus propiedades antiinflamatorias va a ayudar a reducir el dolor y la rigidez en las articulaciones lo que puedes hacer es mezclar una cucharada de vinagre de sidra de manzana y miel cruda en un vaso de agua tibia le añades una pizca de canela y esto lo tomas una o dos veces al día según sea necesario según tu nivel de dolor e inflamación también nos puede ayudar con el sistema digestivo para poderlo tener lo más saludable posible qué es lo que sucede con el vinagre de manzana porque tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo y esto es muy importante para una buena digestión también puede ayudar a lidiar con problemas digestivos como la indigestión gases hinchazón dolores de estómago y acidez además contiene pectina que es una fibra soluble en agua que ayuda a regular los movimientos intestinales lo que puedes hacer en este caso es tomar una o dos cucharaditas de vinagre de manzana en un vaso de agua unos 15 minutos antes de cada comida también te puede ayudar en la pérdida de peso si estás queriendo eliminar algunos kilos de más el vinagre de manzana te puede ayudar obviamente junto con una dieta equilibrada y quizás también algo de ejercicio el ácido acético evita la acumulación de grasas corporal y esto lo contiene el vinagre de manzana además puede activar ciertos genes implicados en la descomposición de las grasas en este caso es bueno mezclar una o dos cucharaditas de vinagre de manzana en un vaso de agua y tomarlo dos veces al día uno por la mañana y en ayunas y otro en la noche también puede aliviar dolores de cabeza porque ayuda a equilibrar los niveles de ph en el cuerpo y en la desintoxicación del organismo además tiene beneficios antiinflamatorios como dijimos anteriormente que va a ayudar a reducir el dolor puedes añadir una cuchara de vinagre de sidra y manzana en un vaso de agua y tomarlo para reducir el dolor de cabeza si quieres utilizarlo de forma para ponértelo directamente moja un paño en agua y vinagre de manzana y te lo aplicas directamente en la frente para que así te ayude a reducir ese dolor de cabeza y también trabaja como un tónico facial el vinagre de manzana funciona como un gran astringente natural y ayuda a controlar el nivel de ph de tu piel también es bueno para el tratamiento del acné en este caso lo que puedes hacer es mezclar partes iguales de vinagre de sidra de manzana y agua o té verde pasa la solución a una botella de spray y lo pulveriza en tu piel de una a dos veces al día lo ideal cada vez que limpias tu piel y te agregues tu crema hidratante pues lo utilizas como tónico desde la botica de sandra esperamos que estos usos del vinagre de sidra de manzana te ayuden los lleves a la práctica y sean beneficiosos para tu salud si te ha gustado le puedes dar un like a este vídeo y si aún no te has suscrito a la botica de sandra hazlo para que estés al tanto de todo te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo